Mi alma está sedienta del Dios vivo, cuando veré el rostro del Señor. Como busca la sierva corriente de agua, así mi alma te busca a ti, Dios mío. Envía tu luz y tu verdad, que ellas me guien y me conduzcan, hasta tu monte santo, hasta tu morada. Mi alma está sedienta del Dios vivo, cuando veré el rostro del Señor. Como busca la sierva corriente de agua, así mi alma te busca a ti, Dios mío. Me acercaré al altar de Dios, al Dios de mi alegría, y te daré gracias al son de la cítara, Dios, Dios mío. Mi alma tiene sedienta del Dios vivo, cuando veré el rostro del Señor. Como busca la sierva corriente de agua, así mi alma te busca a ti, Dios mío.